Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digéridos. La lectura es cultura y es uno de los placeres más grandes que existe. Gracias por ver el video. 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 Puedes estar rodeado de muchas personas e incluso de tu persona favorita y sentirte sumamente solo. Triste realidad. ¿Sabías que estadísticamente hablando a nivel mundial las mujeres tienen más disfunciones sexuales? Sí, más del 40% de las mujeres tienen problemas de excitación, deseo y orgasmo. Esto se presenta cuando la mujer tiene suplimateria. Además que a esa edad, usualmente las parejas ya tienen mucho tiempo juntas por lo que el deseo se va apagando. Pero hay remedio. Tener más salud y así disfrutar de una mejor vida sexual. La causa número 1 de disfunción eréctil en los hombres mayores de 40 años son la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y el síndrome metabólico. Es decir, tener altos niveles de colesterol y triglicéridos. 53% de los hombres mayores de 40 años sufren de los hombres mayores de 40 años sufren de este problema. Así que, a cuidar la salud. Ojo. Sí, corazón, así es mi voz. ¿Cómo suena? ¿Es algo diferente? ¿Algo extraño? ¿Suena bien? ¿Suena mal? ¿O es algo erótico y sexy? Sí. En cuestiones de intimidad, por supuesto, el placer debe ser mutuo. Dar y recibir, ida y vuelta, para que los dos queden contentos y quieran repetir. Claro, corazón, con mucho gusto. Aquí te dejo mi link en Twitter que te lleva a todas mis redes. También está acá arriba, arriba donde está mi perfil. Ahí también lo encuentras. Gracias, gracias por seguirme. Besos. Uy, corazón, aquí en la CDMX, los tacos al pastor. Una delicia. Así es que, si vienes por acá y estoy disponible, los vamos a probar. Gracias por seguirme. Pues, por supuesto, en el mañanero. No, no te creas. Doy gracias por estar viva, por estar completita y empiezo mi día llena de alegría y optimismo. Gracias por seguirme.